Campeona de League of Legends en 10 segundos Kane Al pelear con enemigos descarga esta barra Los melenas le dan almas rojas que lo hace tanque Y los rangos almas azules que lo hace un asesino Se tira para la nante de ese daño Tira esta cosa Se mete en las paredes Se mete adentro tuyo Si querés que tu campeón favorito se haga en un video Escribilo en los comentarios